El Papa Francisco visitó a las hermanas pobres de Santa Clara que viven en el mismo lugar en el que la Santa de Asís fundó la Orden. El Papa recordó que las religiosas de clausura deben caracterizarse por su alegría y su humanidad. Cuando va por la estrada de la contemplación de Jesucristo, de la preguiera, de la penitencia con Jesucristo, se diventa grandemente humana, las historias de clausura son llamadas a tener una gran humanidad, una humanidad como la Madre Chiesa. ¿Cuál es el signo de una suora así humana? La gracia, cuando hay gracia. A mí me da tristeza cuando me encuentro sorrisos que no son graciosos. Forse sorrido, pero con el sorriso de un asistente de volo, pero no con el sorriso de la gracia, de la gracia que viene de dentro. El Papa estaba delante del crucifijo de San Damián que habló a San Francisco de Asís y le pidió que reconstruyera su iglesia. En ese lugar tan simbólico, Francisco pidió a las religiosas que cuiden la vida en comunidad. Perdonate, sopportatevi, porque la vida en comunidad no es fácil. El diávolo aproveita todo por dividirlo. El diávolo aproveita todo por dividirlo. Dice, yo no quiero hablar mal, pero... Y si, comienza la división. No, esto no va, porque no lleva nada a la división. No, esto no va, porque no lleva nada a la división. Dentro del Papa saludó primero a las hermanas más enfermas del convento y después escuchó con atención a cada una de las religiosas que le abrazaron con emoción.